Cuentas claras. Ya es hora de que los funcionarios empiecen a rendir cuentas a la sociedad y esta a exigir resultados. En este mundo globalizado, donde la eficiencia tiene una posición cimera, los resultados de una gestión premia no castigan. Instituciones como el Canal, la Caja de Seguro Social, Tocumen, ENA, El IDAN, la Lotería, la AMP, la Zona Libra de Colón y muchas, muchas otras, tienen que ser lo suficientemente transparentes y rendir los frutos para lo cual se constituyeron. Y es que ya hay que cambiar la fórmula de meter la mano en el bolsillo a los contribuyentes, porque hay que ser solidario. Tal como lo plantea un lector, los contribuyentes pagan un seguro educativo con lo que subsidian una educación de lo peorcito y una beca universal para cargar fracasados. Subsidian una red de oportunidades para gente aragana. Un seguro social que presta un pésimo servicio de salud. La sociedad ya se colmó de tanto abuso, porque lo peor es que también se subsidia a los pudientes. Gente que roba electricidad en las urbanizaciones más opulentas del país. Recibos de luz que debieran llegar en 500 y mil dólares pagan si acaso 100. Los contribuyentes pagan toda esa electricidad que se roban, al igual que las telarañas. Ya no estamos para engañarnos a nosotros mismos y sí hay que ser solidarios, pero antes hay que poner las cuentas claras de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Seguir como vamos nos condena al fracaso como país.